¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vuelve Kramnik. Nuevo escándalo, Kramnik acusado de utilizar cuentas falsas y expulsado de chess.com con la imposibilidad de jugar torneos con premios. Esta noticia acaba de saltar hace escasas horas, os la estamos contando ya en el blog, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero para aquellos que no queráis visitarlo, os cuento en detalle todo lo que está sucediendo porque es un entramado de acusaciones, de pruebas, de vídeos, de especulaciones y de declaraciones también por parte de Vladimir Kramnik. Que la verdad se ha expuesto claramente a todas estas acusaciones que han sido vertidas sobre él en redes sociales y también en YouTube. Os voy a contar lo que está sucediendo, pero antes de todo esto tenemos que poner el ojo sobre este hombre, sobre Denis Kismatulin. Denis Kismatulin, para quien no lo conozcáis, es un gran maestro, es un fuerte gran maestro ruso, que ha sido el segundo de Kalyakin. Kismatulin es un fuerte jugador, que ha competido al más alto nivel, pero que también ha estado en el centro de la controversia por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania en el año 2022. Bueno, es una persona que no ha sido sancionada por la FIDE, como sí que fue sancionado Kalyakin y que ha quedado un poco al margen de cualquier tipo de polémica relacionada con trampas, etc. Sí que ha tenido presencia en esta polémica que os voy a contar ahora, pero en relación con el tema de las trampas, el nombre de Denis Kismatulin no había salido en ningún momento. Una vez dicho esto, volvamos hacia atrás para, establecido este contexto, entendamos qué es lo que ha sucedido. Bueno, existe un canal de YouTube que está gestionado por un chico, por un maestro internacional llamado Galchenko. En este canal de YouTube, en este vídeo que tenéis aquí, que os lo estoy insertando en el canal, tenéis... El vídeo está en ruso, pero podéis añadir subtítulos en español, ¿vale? Para aquellos que lo queráis entender. Bueno, pues en este vídeo, que no voy a reproducir por completo, no sé a qué me baneen a mí, Galchenko lo que investigaba son comportamientos extraños en la cuenta del gran maestro Denis Kismatulin, es decir, de la persona de la que os acabo de hablar. Y lo que comenta en el vídeo es que se detectaron jugadas, sobre todo de apertura, que eran muy poco habituales en el estilo de juego de Kismatulin. Lo que empezó a desencadenar sospechas de posibles trampas en las partidas, incluyendo las participaciones de Kismatulin en los famosos Titel Tuesday de Chess.com. Bueno, comenzó esta, digamos, controversia, hasta que hoy, vamos a verlo aquí, hace nada, hace escasas horas, Vladimir Kramnik ha publicado este mensaje en ruso, 3 de abril, a las 10 y 44, hace 4 o 5 horas, este mensaje en ruso, que os lo voy a traducir, que dice lo siguiente, recibí una carta de un checo en la que escribía que me suspendían de jugar torneos con premios por el uso de otra cuenta, en checo no, es en chess.com, vale, la traducción no es buena. He recibido una carta de un checo, que más quisiera él que fuese de un checo, de chess.com, en la que escribía que me suspendían de jugar en torneos con premios por el uso de otra cuenta de lo que se enteraron por una denuncia de un youtuber que se hacía pasar por ajedrecista Galchenko. Bueno, a todos los que quisieron ver mis streams de... Bueno, esta traducción un poco chunga, que no tiene demasiada relación. También hemos visto que se suma a los comentarios Anish Giri, dice parece que había reglas y admites lo que hiciste, te deberían dar una segunda oportunidad desde una nueva cuenta, en fin. Ahora os voy a contar todo esto. Bueno, la cuestión es que Vladimir Kramnik hoy ha dicho que chess.com impide que Vladimir Kramnik pueda jugar torneos con premios, vale. ¿Qué ha dicho Vladimir Kramnik? Porque, claro, le están acusando de utilizar otras cuentas. Ha recibido la carta por parte de chess.com y podríamos pensar que Kramnik negase todo esto, pero no ha sido así. Si nos vamos a este vídeo, en los comentarios os vais a encontrar con este comentario que ha sido fijado por Galchenko. En el que Kramnik lo que dice es lo siguiente. Está traducido, ¿eh? Dice, como experimento para recopilar datos y probar métodos de trampa, en chess.com jugué varios torneos bajo el sobrenombre de Krakosia, que elegí entre cinco cuentas que me ofrecieron para esto propuestas, digamos, por otros grandes maestros. Elegí esta principalmente por la similitud de nuestras calificaciones y la fuerza aproximada del juego en la plataforma. Por cierto, muchos de los mejores jugadores rusos y extranjeros lo sabían. Dije de inmediato que incluso si accidentalmente ganaba un premio, no me lo iba a quitar. Los torneos que jugué no llegué a estar entre los cinco primeros. Creo que hay quien dice que sí, que en el 2023 quedó en el quinto puesto en un torneo. Pero la verdad es que yo no lo tengo del todo claro, por eso no lo he publicado. Sí que se comenta en redes que ganó un premio, pero no lo tengo suficientemente claro y por eso he preferido no deciroslo. Y bueno, básicamente lo que dice Kramnik es que efectivamente ha utilizado otra cuenta, que esta cuenta está justificada con el objetivo de recopilar información para mejorar los sistemas de detección de trampas. Ya sabéis que Kramnik ha emprendido una cruzada personal contra las trampas, especialmente en chess.com y que digamos que detrás de esta actividad había una misión para preservar la integridad del juego. Hay que decir que chess.com impide este tipo de comportamientos, o mejor dicho, prohíbe este tipo de comportamientos y lo considera que no está dentro del fair play, del juego limpio. Y por esta razón, pues Vladimir Kramnik ha sido sancionado, como él mismo reconoce aquí en su cuenta de Twitter, pues bueno, y no va a poder jugar este tipo de torneos. Se le ve molesto porque en su propia cuenta de Twitter ha respondido que es un honor para él que una plataforma con tan baja responsabilidad social y estándares éticos tenga miedo de sus acciones y que continuará identificando y publicando sus hazañas. Se refiere a chess.com, en particular en el campo de la lectura allí. Bueno, esto no lo entiendo muy bien, qué dice la traducción, porque viene del ruso y yo del ruso no tengo ni idea. Pero bueno, más o menos yo creo que se entiende lo que dice. Anís Giri se suma a la polémica, como os decía hace un momento, y lo que Vladimir Kramnik dice, bueno, si eres un tramposo, si ya es un delito jugar desde la cuenta de otra persona con una potencia de juego similar, no hay piedad. Es cierto, no voy a volver, aunque me pregunten, hay otras plataformas que son más decentes. En fin, la lucha es encarnizada ya de Kramnik contra chess.com y finalmente pues ha sido, digamos, sancionado. Todos los enlaces, el vídeo, un análisis más detallado, conclusiones finales, etcétera, lo tenéis también en el blog y bueno, y ahí podéis ver todo. Aprovecho también para deciros que haremos un seguimiento en detalle de todo el torneo de candidatos con la mejor partida de cada jornada y también en el blog vamos a ir publicando un resumen de la ronda para aquellos que no lo podáis ver en directo. Os recuerdo que lo vais a poder ver en España a partir de las ocho y media. Hoy es la ceremonia de inauguración, pero ya mañana, día 4, jueves, empezamos con las partidas a partir de las ocho y media de la tarde, porque, bueno, esto se juega en Canadá y bueno, pues por la diferencia horaria, aquí en España lo veremos un poquito más tarde, en Sudamérica pues estaréis bastante alineados con la hora de celebración del torneo, así que no faltéis, os espero aquí, ¿vale? Como siempre, la opinión es vuestra, dejo abiertos los comentarios para que me digáis qué pensáis al respecto y como siempre, os envío un cordial saludo. Hasta muy pronto amigos, chao.